Bien amigos, ahora nos encontramos con nuestro amigo Rómulo Fernández Medina, presidente de Compimep. Rómulo, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable por tu presencia. Sabemos que estás viajando por todo el país, promoviendo este evento internacional de Pymes y Mipes. Coméntanos cómo van a ser. Sí, gracias Ricardo. En principio, estar en el programa, la hora ocho, definitivamente, me genera una serie de reflexiones. Uno, porque sigo el programa a través del internet. Y dos, porque he estado aquí en las ocasiones que me has invitado. Bueno, sí, es cierto, estamos recorriendo las regiones del país en este contexto de fortalecer la participación de delegaciones empresariales de las regiones a la quinta cumbre internacional de la micro, pequeña y mediana empresa. Además, te comento que en el caso de Loreto, el gobierno regional ha decidido comprometer un Antonop de la Fuerza Aérea, alquilarlo, para traer la delegación de Loreto a este evento. Porque este evento... ¿Y va a ser, por favor, 14? 14 y 15 de septiembre aquí en Lima, porque este evento no solo busca desarrollar conferencias y los talleres que de por sí son importantes y que van a definir los lineamientos de propuesta para un plan de largo aliento que lo vamos a entregar al presidente Humala y al Congreso de la República, sumado ahí con el Colegio de Ingenieros del Perú y varias organizaciones gremiales, sino que además de eso, tiene todo un trabajo de rueda de negocios. Es decir, la presentación de productos, rueda de negocios presencial y rueda de negocios virtual. Se han sumado ya siete países. España confirma 15 empresas, una delegación de 15 empresas de la Cámara de Comercio de Almería en España. Francia, viene otra delegación. Suecia, Estados Unidos, Chile, Brasil. Y el día de hoy estuvimos con la gente de Polonia y estuvimos con la gente de los árabes. O sea, interesante, algunos pedidos que ellos tienen, como el caso de Menestras, me veía en el tema de los payares, por ejemplo. Entonces, un tema que está generando una dinámica importante y eso nos lleva a nosotros a ir a las regiones, a coordinar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con los gremios, para decirles que más allá de un evento, es una oportunidad de hacer negocios. Extraordinario. ¿Y van a venir de casi todos los departamentos? Confiamos que sí, confiamos que sí van a estar, si no es el 100%, pero yo creo que mayoritario. Hoy día tuvimos una conferencia de prensa con el ingeniero Juan Fernán Muñoz, el decano nacional del Congreso de Ingenieros, claro que sí. Donde sustentamos las razones del porqué y uno de los puntos en el cual coincidimos es que somos nosotros parte responsable de construir un plan nacional respaldado por lo profesional, lo empresarial y ciertamente lo político. Entonces, en esta tarde, después de que se instalara la Comisión Pymes de Industria y Cooperativas del Congreso de la República, que lo preside el congresista Ángel Neira. Ángel Neira. Sí, correcto. Bueno, Ángel decía en uno de sus párrafos... Es un especialista en el tema, un exitoso promotor de la asociatividad, es un conocedor, lo cual es una buena garantía. Conocedor del tema, es una garantía. Él decía entre uno de sus párrafos que la informalidad es un gran sector incomprendido, ignorado y excluido de toda oportunidad de desarrollo formal. Entonces, ya ha dado pie para ir trabajando los ejes de la que siempre lo hemos hablado contigo, aquí hemos dicho que el problema de la informalidad no es un problema de que el empresario quiere ser informal, es que hay una serie de barreras, hay una serie de normas antitécnicas que no le permiten ser formal. Entonces, creo que por ahí está direccionándose favorablemente, tanto por el lado profesional, por el lado de los dirigentes, que fíjate, se han sumado con todo cariño y respeto a algunas organizaciones que incluso eran un poco indiferentes a la gestión que venimos haciendo de años. Hoy se han sumado. Es importante la unidad, es importante el consenso entre todas las organizaciones. Creo que esa es una de las debilidades en nuestro país. En otros países me comentan que no ocurre eso, que hay más unión entre los gremios PYMES y MIPES. Sí, bueno, el doctor Armando Tauro, que igual participa con nosotros en determinadas reuniones, él viaja por varios países y nos ha contado un poco las experiencias, no solo como profesional, sino en la vivencia que él tiene. Y eso es una verdad, eso es una verdad. Pero felizmente, Ricardo, estamos reaccionando favorable. De acuerdo. Creo que hay una actitud que va cambiando, hay liderazgos nuevos, hay una corriente de competitividad que está diciendo, divididos no llegamos a ningún sitio. Tenemos que hacer un esfuerzo de sumar a fortalecer propuestas que sean viables. De acuerdo. Ser propositivos. De acuerdo, Rómulo. Y desde acá nosotros, bueno, invitamos al público de todo el país que nos ve, a los empresarios a participar en este evento, el 14 y 15 del próximo mes, que se va a realizar en el local. Sí, va a ser en el centro de convenciones del Ministerio de la Luz, que de manera muy importante, y es una red mundial de empresarios cristianos con quien hemos hecho una alianza, con el Canal 49, la radio y el Colegio de Ingenieros. Entonces, ellos han puesto a disposición, digamos, buena parte de lo que es infraestructura y nos estamos sumando a desarrollarlo el evento. El 14 y 15 de septiembre, en la Avenida Alfonso Huerte, a 30 o 40 metros de la Plaza Bolo Gunesi, para mayor referencia, y en donde además Rómulo Fernández tiene un programa que sale a través del canal... 49, el canal Cristiano, todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 10 a 11 a la noche. De 10 a 11 a la noche. Termina de esta entrevista. Dime, espero de acá y voy corriendo para allá. Más de una oportunidad, me ha invitado también a mí, y hemos conversado también de estos temas, y estoy muy complacido, y formamos todos este engranaje que debe promover, pues, el desarrollo de las pymes y las mipes en el país. Y en este contexto no podía dejar de preguntarte, Rómulo, hablabas de informalidad, ¿cuál es tu opinión sobre si el aumento de sueldos mínimos, vitales, afectaría o no el desarrollo de las pymes y las mipes en el país? Yo pienso que el presidente ahí no ha estado, y no está bien asesorado. Me parece que es un poco ligero el anuncio, un poco de imposición. Hay que mirarlo que el gran problema es la informalidad. Tiene más de un 70%, es decir, más de 2 millones y medio de gente que hace actividad en la micro y en la pequeña empresa, pero usted tiene informalidad. Entonces, yo creo que hay que desarrollar al revés. Hay que formalizar, crear los mecanismos, e impulsar esta ley laboral que está estancada en el Congreso. Ya han pasado desde el gobierno del presidente Toledo, el presidente García, y sigue estancado allí, sin definir realmente las reglas de juego en el tema laboral. Yo creo que todos los empresarios queremos que nuestros trabajadores estén mejor, ganen mejor, pero también es verdad que hay una serie de barreras. La energía eléctrica nos han anunciado para el sector productivo sube, nos generan sobrecostos, y entonces el tema no pasa por el anuncio, el tema pasa por sincerar. De acuerdo. Rómulo, otra de las preguntas que también, de todas maneras, y mucha gente me ha pedido que te la haga, es muy frontal. El actual gobierno, digamos, las autoridades que tienen que ver con el tema de las PYMES y las MIPES, ¿tienen una idea cabal ya de lo que se tiene que hacer en este sector? ¿O todavía están sumidos en generales? Yo creo que hay dos cosas, dos anuncios buenos que el ministro Curburneo ha hecho. Uno es la encuesta a través del INEI para el sector empresarial en las principales regiones del país. Yo creo que me parece muy importante porque no puedes planificar si no tienes indicadores actuales. Eso es una muy buena decisión. Lo segundo, el anuncio que él ha hecho de la posibilidad de que el Banco de la Nación pase a ser un operador directo del tema crediticio para la micro y pequeña empresa, que me parece que sería muy importante. Si bien es cierto que el Banco de la Nación opera a través de sus ventanillas en varias regiones donde no está la banca comercial, pero el error que cometió es de entregarle a que intermediarios financieros, las llamadas CIFIs, fueran los operadores. En consecuencia, te han aplicado las tasas de intereses igual que cualquier otra banca de consumo. Entonces, no se ha solucionado el problema crediticio para la micro y pequeña empresa. Entiendo que el ministro Curburneo, quien fue presidente del Banco de la Nación, lo está mirando, digamos, con mayor realismo para aplicar que sea un operador directo. Y creo que eso sí sería una gran cosa. Chile lo tiene el Banco de Estado. Entonces, en Estados Unidos, la Small Business Administration tiene su propia línea financiera. No significa que se vaya, digamos, a generar un banco industrial que había, que se repite ese tipo de historias. No. Pero digo que sea operador. Y finalmente, creo que falta la hoja de ruta. Falta la hoja de ruta. De eso vamos a conversar, por favor, Rómulo, con unos pequeños cortes comerciales. Regresamos, estamos con Rómulo Fernández, presidente de CompiMEP, organizador del evento internacional de Pymes, que se va a realizar del 14 y el 15 de septiembre, en Lima, en el local del Ministerio de la Luz. Amigos, en Alfonso Ugarte, a 30 metros de la Plaza Bolognesi, con participación de representantes gremiales de Europa, Estados Unidos, y vienen incluso árabes. Incluso árabes, sí. Incluso árabes. Interesantísimo. Regresamos. Bien, estimados amigos, estamos con Rómulo Fernández, presidente de CompiMEP, organizador del gran evento internacional de Pymes, el 14 y el 15 de septiembre, que se va a realizar en nuestra ciudad de Lima. Bueno, amigos, aprovecho para recordarles, el día de mañana, hora 8, va a salir a las 7 de la noche, solo por el día de mañana, de 7 a 8 de la noche, porque a las 8 va a haber un programa especial, desde Arequipa, naturalmente. Así que ya están informados. Por favor, ténganlo presente. Rómulo, la hoja de ruta. La hoja de ruta. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta? ¿Quiénes deben ser los voceros? Bueno. El gobierno, finalmente. Bueno. Porque, discúlpame, Ángel Leira, que preside la comisión de Pymes, es congresista representante de Fuerza 2011, no es del gobierno. Es correcto. Sin embargo, el gobierno, en el discurso de campaña, hizo algunas precisiones. Por ejemplo, de poder instalar dos parques tecnológicos, que no se dijo dónde, pero digamos que se mencionó, que es importante. Es importante. El otro tema que se mencionó era la modificación del sistema tributario. También eso es importante. Lo que ahora queremos es que nos digan el cómo. Sin embargo, Ángel Leira no es del partido oficialista, mas confiamos que tanto las fuerzas de políticas diversas vayan a mirarle a la micro y pequeña empresa como un sector productivo y generador de empleo que no es un partido, sino que es un soporte del país. O sea, 61% del Producto Bruto Interno, más del 80% del empleo, no puede tratarse tibiamente. Se tiene que asumir con mucha responsabilidad. Por ello, creo que esta cumbre internacional, donde estamos abordando desde ahora talleres de trabajo aquí en las regiones, están abordándose siete temas importantes. Uno, que es la institucionalidad. Necesitamos un brazo derecho para el viceministerio de la micro y pequeña empresa, es decir, un tipo Corfo en Chile, un tipo Cebra en Brasil. Necesitamos un plan de formalización que parte por sincerar el sistema tributario, simplificar los procedimientos de formalización, descentralizar la ventanilla única vía las municipalidades y crear un sistema de pago para la microempresa y la pequeña empresa, que es el monotributo. Un tercer componente definitivamente es la productividad y competitividad. Los parques industriales no pueden seguir teniendo el terreno, más no tienen agua o no tienen energía eléctrica industrial. Es por poner un ejemplo. La certificación a la calidad es otro gran componente para poder entrar a los mercados externos. Los tratados de libre comercio es el otro de los ejes. Y otro de los ejes, indudablemente, es el tema del medio ambiente. La producción limpia, el medio ambiente, por cuanto los tratados de libre comercio que tenemos son exigentes. En consecuencia, todos estos ejes tienen que ser parte de la agenda interna. El financiamiento, la inversión. Ojalá la asociación de AFPs, en lugar de llevar la plata a otros países, pusiera los ojos aquí, en la infraestructura productiva, en la infraestructura industrial, donde no nos los van a regalar. Van a invertir la plata de nosotros mismos, de los aportantes. Porcentaje, por lo menos. Y vamos a pagarle. Pero que nos den un tiempo prudencial y tasas de intereses competitivas. Esa podría ser una buena iniciativa legislativa. Sí, es una buena iniciativa legislativa que podría ayudar a todos, porque al final, ¿qué hacen las AFPs? Administran los fondos que pagamos quienes estamos afiliados. Entonces, no estamos pidiendo regalo, estamos pidiendo una inversión en infraestructura productiva. Serían los parques industriales. El observatorio de Pymes, que es una propuesta también tratada muchas veces en esta mesa. Sí, yo considero muy positivo porque esto facilitaría, facilitaría, sería, digamos, la bisagra que permite operar tanto entre el Estado, la universidad y el sector privado. O sea, la parte, por ejemplo, gremial. Hay muchas organizaciones gremiales en todo el país, pero hace falta de tener un conducto que nos articule. Y por eso nos hemos acercado al Colegio de Ingenieros. Y cuando hemos hablado con el decano del Colegio de Ingenieros y el doctor Armando Tauro y contigo mismo en alguna reunión, y que está eso pendiente, dijimos, sí, el observatorio es una, definitivamente es una bisagra, es el medio que debería ayudarnos a facilitar. Así que creo que esta cumbre nos ayudará no solo a encontrar, encontrarnos, reencontrarnos, hacer negocios, sino además a plasmarlo en un libro, a publicarlo en un libro, la cual será el primer ladrillo sólido para sustentarlo en los diferentes espacios de la política y de las instituciones privadas. La única forma de poder construir es sabiendo que nuestra materia prima es sólida. Entonces no queremos tener un ladrillo malo, sino un ladrillo bueno, y lo aseguramos que sí por el nivel de personas, de instituciones, que están trabajando y que se están, digamos, apuntando. Y el Congreso ya dijo, nosotros queremos ser parte de la quinta cumbre. El Ministerio de la Producción nos ha dicho, nosotros queremos ser parte de la quinta cumbre. Entonces, esta es una suma importante, y que de hecho, tu programa, Ricardo, va a ser, creo yo, uno de nuestros grandes aliados. Uno de los ladrillos. Uno de los ladrillos importantes. Y juntos vamos construyendo. De acuerdo. Juntos vamos construyendo, estoy seguro que nuestros amigos televidentes se acuerdan perfectamente que de lo que estamos hablando, lo estamos llevando a la práctica. O sea, estando sin estar en alguna militancia partidaria, pues nosotros estamos en la militancia de la generación de empleo, del desarrollo de empresas, como buenos ciudadanos peruanos. De acuerdo. Así es, Rómulo, y el país es testigo del celo y el trabajo que tú le pones para la promoción de las pymes. Bueno, lamentablemente el tiempo siempre nos resulta corto. Hubiera querido preguntarte más cosas. Me hubiera querido preguntarte sobre el problema de Gamarra, sobre los productos chinos subvaluados, el contrabando que está perjudicando mucho a este sector. Será la próxima semana. Sí, lo conversaremos, lo conversaremos con datos, con cifras de lo que pasará. Permíteme solo un instante decirles a todos los televidentes que agradezco a la hora 8 y decirles que el 14 y el 15 de septiembre nos encontramos en la quinta cumbre internacional y los interesados pueden llamar al 4453982. Ahí tienen toda la información. Muchísimas gracias. Lo repetiremos toda la semana. Bien, amigos, mañana hora 8 sale a las 7 de la noche y a partir de las 8 vienen las noticias y a partir de las 9 el programa especial de Perú TV. Solo por el día de mañana. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en Arequipa.